Hola que tal amigos, bienvenidos al canal, soy Carlos, el día de hoy les traigo un nuevo video de Apex Legends En esta ocasión les traigo una partida muy divertida en la cual saque 13 kills y 2000 de daño Lo cual no está nada mal para un jugador casual como yo Digo casual porque pues casi no juego rankets, casi no... bueno si las juego a veces pero casi no me gustan Me gustan más las partidas casuales para relajarme y pasar un buen rato aunque a veces sea todo lo contrario Así que sin nada más que agregar los dejo con el gameplay comentado después de haberlo jugado Bueno como pueden observar no me tomo mucho tiempo como para lootear, ya se los había dicho la vez pasada Simplemente agarro lo que me encuentre y empiezo a atacar al primer enemigo que me encuentre Eso es mi estilo de juego y me ha funcionado Si he conseguido varias wins pero ten en cuenta que muchas veces no siempre vas a tener la misma suerte Y a veces vas a... pues te va a tocar que te maten ¿no? Y a veces es muy seguido, a veces a mi me han matado 10 partidas seguidas pero aún así sigo intentándolo Pues precisamente para traer algo divertido para ustedes o algo que se vea interesante Pero la mayoría de las partidas si me la llevo a veces un poco difícil Aquí como pueden ver solamente estaba tratando de atacar, nada especial que recalcar en ese clip Solo que traten siempre que apunten hacia un oponente hacer strafing al lado contrario de su oponente O sea si su oponente se mueve a la derecha ustedes muevan hacia la izquierda y traten de hacerle un tracking Y así es la winman, háganle flicks dependiendo de la distancia a la que estén Aquí como él lanza su ulti no me meto directamente a donde está él, me meto por la casita y obviamente me lo encuentro ahí Era mi idea de lo que él iba a hacer, era lo más lógico que se me había ocurrido en ese momento Que él no ocupara la burbujita sino que él lo que iba a hacer era... pues... ¿Cómo decirlo? Pues si ahí va a pasar a la casita Aquí no entiendo como le fallé tantos disparos al caustic, afortunadamente lo logré matar Y a mis compañeros remataron al último Por eso es importante que tengan cuidado, ahí yo me boté sin prudencia Pues porque así me gusta jugar Yo jugaba a titanfall entonces más o menos así era mi estilo de juego Entonces me cuesta mucho trabajo jugar Apex Legends apropiadamente Apex Legends se tiene que jugar con un poco más de paciencia, con un poco más de estrategia Y siempre manteniendo la cobertura y una buena posición En cambio titanfall es un juego de moverse demasiado, moverse constantemente Y eso representa una gran desventaja para mí porque estoy totalmente acostumbrado a jugar muy agresivo como en titanfall O sea, trato de hacerlo aquí de esa manera pero tengo que admitir que lo hago con más prudencia Trato de buscar cobertura y a veces sí no lo hago de plano A veces simplemente digo en él, vamos y peleemos Como aquí por ejemplo, a mí no me interesa, no tengo noción de cuántos enemigos se están peleando Solo sé que se están peleando Y yo voy a ir y a ver lo que me salga, ¿no? Aquí ya me encontré uno muerto, yo lo remato para que ya no lo resuciten y así Y me encuentro uno último ahí Y tengo que admitir que ahí yo lo hice muy mal porque me bajó más de 100 de vida Y casi me mataba Entonces, uff Sí hay que tener cuidado porque Nunca sabes cómo te va a sorprender uno de tus enemigos Nunca subestimes a tus enemigos porque a veces son muy buenos O a veces tienen un momento de suerte Entonces trata de siempre De siempre Mantener tu postura De no subestimarlo De tener en mente que él te puede ganar en cualquier momento Pero también tener en mente que tú puedes ser mejor que él Yo lo que hice aquí fue meterme a la zona en primera porque es el primer anillo Y porque yo odio que los equipos te estén esperando afuera de la zona Para que cuando salgas te maten Se me hace una de las estrategias más sucias y estúpidas Que puede haber en una partida casual En un arranque te acepto cualquier pinche cosa Porque lo importante es ganar los puntos y ganar la posición Pero en una partida casual, pues no manches Si realmente tienes ganas de matarlos, metete a la zona también Y pues yo me metí y no me interesó Simplemente me metí y dije, bueno, vamos Y aquí me di cuenta que había un equipo resucitando Y dije, voy a ir a A atacarlos Y afortunadamente mi equipo me ayudó Aquí me confundí mucho porque Uno se escapó, ya no lo fui a perseguir Y seguían dos atrás Y lo curioso es que ese Octane al final nos hace la partida divertida Porque creo que vuelve a resucitar a sus compañeros de alguna u otra forma Y nos da diversión extra en la partida Aquí ya viene lo interesante de toda la partida Aquí ya nos empezamos a pelear con bastante gente Y es donde les quisiera que vieran cómo es importante la cobertura Y el no tomar decisiones estúpidas Porque a veces yo lo que hago es atacar sin cobertura Y si fallas tu cargador o si fallas tus balas Es cuando resultas castigado Pero siempre es importante Tener cobertura cerca O usarla mientras estás jugando Mantengan eso en mente Porque les va a ser de mucha utilidad Ahí lo noqueé a ese man No sé ni cómo lo hice Porque casi siempre me cuesta trabajo controlar el retroceso Pero lo hice Aquí La ulti de mi compañero me castigó De la forma más horrible Que se puedas imaginar Se supone que debería castigar al enemigo Y a mí me ralentizó Precisamente porque yo estaba cerca Pero Pues me siguió siendo lento Y me expuso bastante Afortunadamente nadie me derribó Y pues pudimos seguir peleando Por eso les digo Es importante la cobertura Y es importante también Por dónde te quieres avanzar Por qué Qué caminos tomas Para atacar a alguien Trata de siempre buscar un camino Que te brinde altura Y un camino que te brinde cobertura Porque yo aquí me metí directo en lo abierto Y justo estaba explotando la ulti de mi compañero Y pues es totalmente mi culpa Porque qué culpa tiene el compañero de atacar O sea El compañero está haciendo bien su trabajo Aquí me tocan por atrás Me tiro a la Q Porque no tengo certeza De dónde exactamente están Tomo cobertura con lo que puedo Sin irme demasiado para atrás Porque sé que ahí está otro equipo peleando Y me pueden tocar las balas a mí Y aquí yo empiezo a pusharles directo Porque me dicen mis amigos Que pues están bajos Entonces yo solo ataco Y ya Sencillo También es importante Esa es la ventaja de jugar con amigos Y por eso es más difícil Que una persona sola Le gane a tres A tres güeyes Que se están comunicando Porque entre ellos tres Me están dando información Que es bastante valiosa Porque yo ya sé Que puedo avanzar Porque uno está abajo Y el otro está No está posicionado Entonces ahí Básicamente lo que hago Es simplemente avanzar Y pusharlos Aquí están muy muy destrozados Y lo que hago es Pushar directo hacia adelante Recuerden Enfunden sus armas Mientras están pushando un enemigo Porque les va a dar más velocidad Pero siempre estén listos Para sacarla Lo más rápido posible Como lo hice yo En este momento Ahí casi me mata ese man Por no haber Por no administrar bien El uso de las balas De la mástil Pero bueno Mis compañeros estaban detrás Y ahí está otra vez La ventaja de jugar con amigos Te están dando cobertura Lo que pudo haber pasado ahí Tal vez si hubiese estado Con compañeros random O solo Puede que les haya ganado Pero habría quedado Mucho más dañado Y si llegaba otro equipo A atacarme Ya a fin de la partida GG Nada más En cambio Esa es la ventaja De jugar con amigos Aquí estamos comentando De que faltaba un octane Que fue el que se escapó esa vez Y creemos que es este Que está corriendo Aquí el muy inteligente Lleva a agarrar La peacekeeper Pero afortunadamente La pillé yo Que es bastante bueno Entonces ya lo único Que queda aquí Es pues Perseguirlos Y matarlos Yo pensaba en ese momento Que era uno Porque Porque pensábamos Que era el octane Escondidillo Y haciendo No sé Corriendo Y sí Está corriendo el vato Pero yo no tenía idea De que tenía Compañeros O sea Sus compañeros Están por ahí Y es lo más sorprendente Que sus compañeros Están por ahí Aquí lo perdí totalmente De vista Aquí no supe qué pasó Yo creí Que se había ido por ahí Me tiré Y yo aquí en este momento Me estaba dando por muerto Porque dije ¿Cómo subo ahora? Y ya luego me di cuenta Que pues yo mismo Puse el portal Y me puedo regresar Por el portal Así que Piensen también En que Muchas veces Uno hace estupideces Porque no piensa Tener la cabeza fría Durante un gameplay Es bastante importante Y es lo que He tratado de hacer Aunque a veces No lo consigo Y ya me estreso Me desespera el juego Pero Si pueden Jueguen con amigos Se los recomiendo mucho El juego es mucho más divertido Con amigos Pero también No sean tryhards O sea Si están jugando con sus amigos Diviértanse O sea Ataquen Vayan a lo loco Aprendan de ese De ese pucheo No holden posiciones En Casuales Por favor No sean mediocres Pucheen Pucheen Si ganan bien Si no No pasa nada Pero aprenden a atacar Y eso en partidas ranked Ya vale demasiado ¿Por qué? Porque en partidas ranked Hay que saber mucho En qué momento atacar En qué momento defender Y en qué momento Dar por terminar una pelea Aunque no le hayas ganado Al equipo Simplemente retroceder Y eso Es muy Muy valuable En partidas ranked Pero pues aquí Como pueden ver Ganamos Una partida Bastante divertida A mí me gustó mucho Yo Yo conseguí 13 kills Eso es bastante bueno Y Como les digo Disfruten las partidas casuales Cueguenlas con sus amigos Pero no sean tryhards No vale la pena Es más Se hace aburrido Y si quieren jugar así Jueguen ranked Miren hice 13 kills Y 2000 de daño Es bastante bueno Para un jugador casual Entonces Nos vemos en el próximo video Con más comentarios tontos Más comentarios que espero Que les gusten Y Gracias Gracias por el video Nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!